Sin ti bendas Como te extraño amor, no sabes cuanto te quiero A pesar que estas lejos siento que estas aqui Y me muero sin ti, si a mi lado no estas Solo queda el recuerdo, sin ti nada es igual Quiero que sepas que te amo, aunque no estes aqui No se terminan mis sueños, si no vuelves a mi Y es que sin ti, se me acaba el amor Solo queda callos, muero de pena Y es que sin ti, se me acaba la fuerza, se termina la vida sin ti Te extraño amor 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 Vuelve a mi No puedo respirar, me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo en esta soledad Mi vida es un desierto y aún te sigo queriendo Pierde mi alma tu aliento al saber que te vas Quiero que sepas que te amo aunque no estés aquí Ya se terminan mis sueños si no vuelves a mí Y es que sin ti se me acaba el amor Solo queda que adiós, muero de pena Y es que sin ti se me acaba la fuerza Se termina la vida sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Aunque tu amor me haga falta, sigues dentro de mi alma Porque tengo la esperanza de que algún día volverás Sin ti mi alma está vacía, llena de melancolía Yo no te podré olvidar Quiero que sepas que te voy a olvidar Que termina la vida sin ti Te extraño amor Bebe me Bebe a mí Bebe a mí Bebe a mí Bebe a mí Gracias por ver el video.